Tenemos 40 años y un trabajo que odiamos, que nos hace pagar las facturas. Llegar a fin de mes, tener eso que llaman dignidad y que se siente igual que a la tristeza. Tenemos un trabajo y un piso en la playa, pero ante el mar soñamos un milagro. Nuestra ropa en la arena como entonces y quedarnos así a la intemperie uno enfrente del otro. Con toda la extrañeza de los cuerpos desnudos, con esta luz precaria, con un amor que existe y no nos basta. Tenemos 40 años y dos hijos que corren, que gritan y que lloran porque la arena está demasiado caliente. Porque nosotros discutimos, porque no hay nada aquí que nos divierta. Tenemos casa, hijos y demasiado miedo a la muerte, a los contratos temporales, como la gente normal. Miedos de gente feliz, miedos felices, como este insomnio dulce de los días antiguos o esta nostalgia común y rutinaria. Tenemos 40 años y un país que no nos nombra. No cogemos aviones porque hemos olvidado cómo decir te quiero en otras lenguas. La violencia del viaje, como dormir tranquilos en hoteles lejanos donde nadie nos llama por las noches. Tenemos 40 años y una vida feliz, feliz sin contratiempos, una vida segura, equilibrada. Pero después del amor, de la rutina, la propiedad privada y el verano, la realidad regresa inconformista. Mi padre me dice, tardé 40 años en cobrar lo que tú cobras. Yo pienso en 2008, las noticias y los titulares. Mi primo Alberto, exhausto de poner azulejos, trabajaba de estajo, alicataba 100 pisos al día. Mi padre decía, no puede ser, tardé 40 años en cobrar lo que él cobra. Nunca esperó nada de sus hijos, mi padre. Nos dio la impaciencia, las letras, una casantia. En el colegio, los niños nos llamaban vagos por no mancharnos nunca las manos con cemento. Miró en mis manos aún limpias de camino al trabajo. Mi padre repite, no puede ser, tardé 40 años en cobrar lo que tú cobras. Con el mal augurio, abro el ordenador, acedo al sistema, lamento las ocho horas que me quedan. Y pienso que el estallido de la burbuja inmobiliaria fue un alivio para los que ponían azulejos a destajo. Y pienso que el estallido de la burbuja inmobiliaria fue un alivio para los que ponían azulejos a destajo.